bienvenidos a esta jornada de trabajo vamos a analizar a revisar la tarea que les envié necesito que me compartan pantalla con la tarea que que la sobre los dos casos del proceso de comunicación pasa con alan ayúdame compartiendo tu tarea y explícanos bueno voy a nombrarles a todos y les voy poniendo si no me responden les voy a ir poniendo una calificación este momento pasa con alan listo no está aparte van a tener inasistencia y van a tener una mala calificación está ahí y no responde listo yo no sé por qué tienen apagados las cámaras se van a las salas dicen ya se expliqué los anterior ahora por qué tengo apagada la cámaras solo fernando de ahí de juan también tiene justificación carlos josé mena a ver vamos por orden de participantes que veo aquí ariana borja compárteme la tarea licencia está cargando el documento ya les presento les voy este momento a calificar burgos ismael dicen ya tengo hecho en en hojas está bien así a mí tome foto compártame la hoja póngame la pantalla necesito ver entonces ya le tome foto y le pasa a ver a ver ya tenían que estar listos con todo eso si tienen hojas tome foto y le tiene que tener en la computadora que un simple deber no han tenido listo camilo encalada camilo encalada yo lo tengo en el cuaderno pero le voy a tomar fotos para pasarle en una hoja de agua ya tenían que estar haciendo eso estudiantes William tienes tu tarea William Cano y le tengo para que proyecten podrían haber hecho en un documento de word que le hacía más fácil insertar imágenes porque aquí en lectura no hay cuaderno no trabajamos en hojas yo ya le dije que acá podemos trabajar en word dice lo que pasa es que usted nos dijo que teníamos que hacer emprendimiento en computadora porque ahí no nos pidieron un cuaderno de lectura crítica y de problemas del mundo si nos pidieron el otro curso bueno el otro curso bueno el otro curso me preguntó si querían hacer en word porque le hace más fácil insertar imágenes para explicar todo el proceso bueno como tengan usted debe de tener la tarea porque de igual forma me tiene que subir a la educai hasta ahora hasta ahora nadie me presenta tarea bueno vamos sigo dylan pérez si nadie me presenta les pongo nota ya dylan pérez ya de una cero señor de hoy en adelante si voy a preguntar los deberes por aquí ay yo no sé qué pasa con arón ruiz a cada rato cada rato cada rato creo que es espin juan bueno espin juan está un poco indispuesto de salud fernando la tengo en hojas de un ratito por favor doménica doménica gómez aquí está listo comparta está en cuaderno pero ya tenían que haber hecho el proceso bueno si yo termino de nombrar y no presentan ya nada alondra jacome ya le comparto listo ya al fin alguien si se ve listo ya eso está que bien diosito al fin alguien que que a ver estaban allá a ver explique por favor para bueno yo para poder identificar todo leí y aquí en el primer caso eh el emisor que es rené le estaba diciendo un perro un piropo a pey ya y pey lo malinterpretó pensando que la me insulta entonces eso va en la barrera de comunicación que es psicológico y una circunstancia la conversión el contexto es de la alfombra roja mar no es querer ya ya del segundo caso de adela micha que igual muy mal entendido porque tuvo una confusión en eh tuvo problemas al hablar y ya la el contexto en méxico la circunstancia es informativa estaba dando noticias y la retroalimentación es no a la discriminación ¿puedes explicar esas imágenes? por favor ¿cómo le relacionas? ya eh la emisor de la micha que ella es la que está dando el mensaje y se transmite por medio de la tv y el mensaje es que era inaceptable que hubiera tantos nacos en méxico que es lo que pasa se transmite igual por la medio de la tv y les llegan los receptores que son los televidentes ya aquí te falta eh el las circunstancias si te falta un punto acá y de acá arriba igual que ya aquí te falta un puntito ya te veo cuál es lo lo lingüístico ahora lo escrito esa partecita te falta ahí ya le voy a poner ya ya les digo ya bueno al menos así era la idea que tenía que hacer eh este es el trabajo de Alondra yo no quiero ver trabajos iguales al de Alondra no cuidado usted ahí ha realizado una captura de pantalla para luego solo copiar porque si yo veo igual a la idea de Alondra porque es la idea de ella como interpretó como lo hizo si yo veo igual les pongo cero jiménez jorge la única que se va a salvar lo tengo en el cuaderno listo y que están esperando hace rato ya tenía que haber tomado una foto y cargarlo a la computadora dicen yo no tengo licencia de word no me permite poner fotos ay ahorita si ya no les permite es nada no tienen nada no tienen word en el cuaderno no lo tengo está en hojas es que el internet es que estoy en el celular es que tengo datos es que no prendo la cámara o sea ahorita si ya les pasó de todo no han podido hacer un simple deber que no que dónde está lo complicado de lo que el modelo el ejemplo que vieron de Alondra Badillo Joshua ya les vuelvo a tomar lista a todos los que se están saliendo Badillo Joshua igualizan a mi tengo que pasar la word en PDF y que están esperando que asombro el mío que no pudieron hacer un simple deber y esta tarea no fue de ayer no esta tarea fue de la semana pasada pasa con Alan yo a Joshua Badillo le puedo estar justificando por alguna circunstancia que es el que él tiene si yo a él le puedo le puedo estar justificando por algunas situaciones pero aún así tiene que esforzarse y cumplir con la situación a ver vamos maza con Alan me acuerdo pero no tengo el word la mía no me de esas excusas que ya escucha todo el curso es que no tengo el word y entonces como trabaja si yo le pido hacer un documento en word en que va a ser es que hace dos días nomás informate la computadora y al momento de hacer eso el word no se no viene pero terminado así que me tengo que instalar eh Medina Carlos eh no tengo listen en el cor no tiene hecho tarea Keila Nicolás Nicolás Jacome 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 de la semana pasada no fue de ayer si es que no estoy equivocada no, no fue ayer o fue ayer Ocaña Alizón Ocaña Alizón A ver ya comparta, comparta para ver ay Dios mío si quiero otra estudiante responsable son 29 estudiantes y están 25 quiere decir que 4 se salieron ¿qué fue Alizón ya? Ya, si se mira si se mira sigue, sigue ¿qué fue Alizón? ¿Alizón? parece que se le fue el internet Alizón ¿me escucha? Alizón si no puede compartir deje de si no puede explicar deje de compartir pantalla Alizón ¿qué pasó que no pudo compartir? ¿Lizón está colgando? Bueno pero por eso que sí tiene No, no se pone negro no puedo ver Mena José Mena José Si me da un segundito para compartirlo porque ahorita estoy teniendo problemas de conexión entonces pero si tengo ya le comparto ahorita Ya a ver David Sí, le toca a David pero quiero saber si va a compartir Mena José hasta eso comparte David te toca David Ya le comparto Ya se ve Ya a ver explíqueme Ya a ver Aquí está el emisor es René con fondos de Ana Foto El receptor es Peggy El mensaje fue que René le dijo a Peggy que era una linda puerquita y que le preguntó cómo se llamaba y con la intención de darle un piropo El canal fue por medios naturales es decir por un intercambio de palabras El referente Perdón La retroalimentación es que Peggy no aceptó el piropo de René y lo malinterpretó como un como un acoso se podría decir El referente del piropo el contexto es la alfombra roja de la película Amor no es querer la circunstancia se basa en el contexto natural y la barrera de comunicaciones que no ha existido ningún ruido que haya malinterpretado o haya modificado el mensaje entre los dos O sea y una barrera psicológica ¿cuál sería de las que le di? La barrera psicológica Una barrera psicológica ya Ajá porque ahí te falta no está puesto Sí ya le voy a poner este es el ejemplo dos donde el emisor es Adela Micha el receptor serían los televidentes que estaban viendo el programa de Adela Micha el mensaje era donde Adela Micha dijo que en su programa que es inaceptable que hubiera tantos narcos en México el canal es un medio técnico por transmisión de televisión la retroalimentación es que los televidentes respondieron por medio de Twitter acerca del mensaje discriminatorio que dijo Adela Micha el referente es la discriminación el contexto es en el programa de Adela Micha las circunstancias se basan en un contexto social en donde malinterpretaron el mensaje de Adela Micha y la barrera de comunicación es una barrera semántica que al momento de hablar Adela Micha se equivocó diciendo narcos cuando quería decir narcos a ver David no es que está mal tu trabajo pero yo quería que relacionen con flechas para ver la interacción que hay entre los elementos de la comunicación Adela Micha utiliza un medio que es el TV por ese medio manda un mensaje entonces voy colocando con flechas manda un mensaje que bueno el mensaje que que lo dice luego ese mensaje se va transmitiendo por TV y les llega a los televidentes una masiva grupo de personas mexicanas ya y todo esto da una retroalimentación de los televidentes hacia Adela Micha y así mismo le escriben en Twitter lo que ellos piensan y le ponen no a la discriminación la retroalimentación le responden le mandan un feedback en donde hay una respuesta que el mensaje que no está bien pronunciado y por lo tanto lo interpretaron como lo escucharon y de ahí si ya pueden ir relacionando lo demás quería ver de esa manera sí porque o sea no está mal tu trabajo pero eso mismo que lo hubiese relacionado con flechas para saber quiero que identifiquen cómo van interrelacionando ustedes todos los elementos ya vamos Patricio Reynoso no está nada ya ya le estoy pasando algo no ya nada Rubio Richard tiene problemas de internet Jennifer si engaña si tengo ya le comparto rapidito porque se nos va el tiempo y quiero ver a todos lista Abigail Noemí Daniela y Sebastián ya licencia se ve aún no todavía solo ya por cuestión de tiempo quiero ver tu trabajo bájalo 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 el primer caso el segundo aquí te falta información en esto de acá todavía bueno listo gracias ahorita ya no me puede explicar deja de compartir por favor hermana Lisbeth Lisette ya a ver primero ahí le veo marcada Noemí Noemí ya ahí se ve Lisette ya a ver baje 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 eso bien así pero bueno ya no pudimos explicar mañana baja baja Noemí o sea súbele súbele quiero decir para ver ya muy bien una explicación sería bueno de lo que se ve aparentemente ya está bueno listo ahora tú el siguiente estudiante Suárez por favor ya me perdí no sé si es Noemí Lisette Lisbeth no sé ya deja de compartir Noemí ya Lisette Lisette estoy tratando de compartir pero se me trabó a ver ya bueno vamos siguiente Daniela ya Lisette rápido Daniela y Sebastián a ver espérese aún no todavía aún no veo aún no veo aún no veo espérese ya ya la misma situación Daniela necesito así con flechitas no está mal pero me quiero ver esa relación como han hecho los demás compañeros Sebastián no no tengo como que no tengo es que yo entendí mal entendí que era oral bueno estudiantes alguna pregunta alguna duda no gracias por estar mi no